Bienvenidos a nuestro canal Haciendo Herrera Aguasumo Hoy en este video Vamos a elaborar una ventana de dos hojas Con bisagras de proyección Y una protección muy bonita, sencilla La ventana Pero espero les agrade, espero les guste Esto es para los nuevos herreros Vamos a empezar a formar nuestra ventana Ya tenemos aquí el cortado 45 Nuestro R25 Para dividir Vamos a poner T tubular Las hojas de nuestra ventana Las vamos a hacer con RL Y ya nuestra protección Que es por la parte de afuera La vamos a hacer con cuadrado De tres octavos Y por ahí le vamos a anexar Unos puños partidos por la mitad Este va a ser nuestro diseño parientes Espero les agrade Y denle para arriba a los videos de atrás Parientes Haciendo Herrera Aguasumo Parientes Aquí ya tenemos nuestro cuadro de R25 Nuestra ventana Aquí nuestra ventana Ahí en nuestro marco De nuestro cliente Hubo un error ahí De el albañil Pero Sacando bien la medida Parientes Y bien las cuadras No le vamos a batallar Allá arriba Queda de 117 Y medio Y 119 Para no hacer quedar mal al albañil Hay que hacer la ventana Como está en el marco A esta no la vamos a Ajerrar mucho Porque es de dos hojas A nuestras hojas La podemos cortar allá Y acá El que al último El que va a decidir Es el de los vidrios El de los vidrios También no le batalla Para no hacer quedar mal A nuestro albañil Aquí vamos a tirar Nuestra división T Siguen nuestras hojas de RL Primero la división T Ok La T tubular Nuestras hojas de RL Se le van a soldar Bisagras de proyección Y ya Una vez de eso La volteamos Para empezar a hacer Nuestro Nuestro diseño Parientes Bien parientes Miren Aquí ya tenemos Nuestras hojas Nuestras dos hojas De RL Y la verdad La verdad Ya nomás estamos esperando Que llegue Este Hacer un murillo Para que nos Nos traiga Lo que Lo demás que le pedimos Que viene siendo Las bisagras de De expansión De proyección Perdón Y continuamos Ok parientes Ya tenemos La primera hoja De nuestro portón Les voy a mostrar Como hacemos La primera hoja Pero primero Vamos a subir Este video Parientitos De una ventana Este Con bisagras De proyección Y con un diseño Sencillito De doble hoja Espero les agrade Parientes Cero egoísmo Parientes Ok Bien parientes Ahí queda nuestra ventana De dos hojas Con nuestro diseño Se fijan Por acá Está Está abierto Está abierto La ventana Sus dos hojitas Con sus bisagras De De proyección Entonces una ventana De dos hojas Parientes Acá nomás Hace falta Pintarla Un De los hojas